El mercado de seguros más grande del mundo, Lloyds, fue fundado en un pequeño café de Londres en 1688, hasta convertirse en uno de los íconos ingleses de éxito comercial. Lloyds especializa en los sectores marítimo, aviación, responsabilidad civil y catástrofes naturales, entre otros. A partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Lloyds comenzó a ofrecer productos contra guerras, terrorismo y violencia política. La empresa Hiscox, una de las más antiguas del mercado, ofrece productos específicamente diseñados para ayudar a los clientes a mitigar el impacto financiero de amenazas terroristas. Lloyds perdió gran parte de su capital después de los ataques del 11 de septiembre, pero logró recapitalizarse desde entonces. Ha resistido los peores años de desastres naturales como 2011, año del tsunami en Japón. El piso de suscripciones asemeja a un mercado de frutas y verduras, donde los corredores de seguros hacen fila en los diferentes puestos en espera de su turno para ser atendidos por los suscriptores de pólizas de seguros. Actualmente se ubica en el vanguardista edificio del arquitecto británico Richard Rogers, donde operan 84 sindicatos que ofrecen pólizas de seguro y reaseguro. Los suscriptores de Lloyds fueron los primeros en emitir pólizas para autos en 1904 y para el primer satélite espacial en 1965. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.